La entrevista que tenemos prevista para esta mañana. Así es, ustedes ya lo saben, lo hemos comentado, el fiscal de corte adjunto Juan Gómez pidió la semana pasada la extensión de su licencia médica por un mes más para poder continuar con un tratamiento por una afección cardíaca y Mónica Ferrero, la fiscal de estupefacientes, asumió transitoriamente entonces su lugar y la salida de Gómez generó el regreso de la discusión parlamentaria sobre su situación dado que desde el inicio de la administración el oficialismo y la oposición intentan ponerse de acuerdo para nombrar un nuevo fiscal de corte y no logran hacerlo. Así que para conocer cómo funciona la fiscalía frente a esta nueva situación, recibimos ahora a William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, William, ¿cuánto influye en la operativa de la fiscalía esta nueva situación? ¿Cuánto influye en la organización institucional? Porque tenemos una fiscalía sin cabeza y sin subrogante para esa cabeza y entonces estamos en una subrogación de subrogación, una especie de metalenguaje de interinato. Y esto que es una situación que a nivel regional se repite da cuenta de una patología también que tiene que ver con fiscalías cada vez más preponderantes en cuanto al rol o al centro de interés que concitan a partir del cambio del modelo inquisitivo al modelo acusatorio y desde el lado político no resolviendo la jerarquía de la fiscalía de la forma adecuada o a través de los mecanismos que están previstos legalmente o constitucionalmente en nuestro país. Y se dan estos interinatos prolongados que afectan la fortaleza institucional y esto en que la fiscalía tiene que tener un diseño a largo plazo respecto de qué manera ejecutar la política criminal que viene diseñada por la legislación. Si no hay un jerarca que tenga un diseño institucional que no lo puede tener porque si alguien es subrogante no sabe cuánto va a durar ese interinato, no puede diseñar o diagramar una política institucional para llevar adelante y eso afecta a una institución. ¿Qué delitos se van a priorizar? ¿Dónde va a ser énfasis la fiscalía? ¿Cuáles son las fiscalías que se tienen que reforzar? Si el diagrama institucional, o sea, de fiscalías especializadas en homicidios, estupefacientes, delitos económicos, etc. Está bien, es revisable si la cantidad de fiscalía de Florencia... Todo eso que viene de un inicio del Código de Proceso Penal no puede alguien diseñarlo porque es un interino. Entonces urge que el sistema político, empezando por el Presidente de la República, según lo que establece la Constitución, el Presidente de la República, después el Senado, negocien la designación de un fiscal general o de una fiscal general para que comande la fiscalía. Eso que vos estás marcando lo había marcado en su momento aquí mismo el exfiscal de corte, Jorge Díaz, a propósito de que si bien la cultura política uruguaya hace que se discuta en el Parlamento qué nombres tienen consenso para que después el Ejecutivo envíe la propuesta del fiscal de corte, en realidad formalmente es el Presidente de la República el que tiene que trasladar el nombre y que hay casos en otros países donde eso ocurre y a veces no se votan, ¿no? Con lo cual, en su momento, y no sé si tu expresión viene por ese lado, Díaz decía, bueno, el que está en falta en este caso es el Presidente de la República que tiene que proponer el nombre y en todo caso el Parlamento lo discutirá después. Formalmente es así. Naturalmente es el sistema político que está en falta teniendo en cuenta las mayorías que se requieren y que aquí estamos en una división política en una especie de 50 y 50 en donde la designación de un fiscal de corte va a significar prácticamente unanimidad por los dos bloques en los que está compuesto el sistema político de nuestro país. Entonces, el proceso que lleva a la designación de un fiscal de corte no está ocurriendo. Lo que vemos es que cuando surgen noticias o porque el fiscal de corte renunció en su momento, en el año 2021, o pasan chisporroteos con la gestión del doctor Gómez o ahora el doctor Gómez está de licencia, surge la discusión respecto de quién va a ser la persona que lo sustituya cuando en realidad él no está en el cargo de forma designada. El procedimiento no comienza, las negociaciones no se dan de la forma que se prevé y sí lo que vemos es pronunciamientos a través de redes sociales o mediáticamente que no es el proceso de designación serio que esperamos que exista para la designación de un fiscal de corte. Esto es que existan entrevistas, que se evalúen currículums hablando mal y pronto, que se evalúen currículums de determinados funcionarios. Nosotros pretendemos que sean fiscales de carrera por un montón de argumentos que ya lo hemos dado, pero ni tan siquiera de alguien que pueda ser el fiscal de corte se ha evaluado. Es decir que el presidente tendría que hacerlo, pero si no lo hace el presidente. Igual el Parlamento, las cámaras podrían estar evaluando estos currículums y podrían de por sí tomar la decisión. Estamos de acuerdo en que el diálogo entre el Ejecutivo y el Parlamento es permanente, es permanente. O sea, no hay acciones que se tomen desde el Ejecutivo sin conversar con algunos referentes de parte del Parlamento y nosotros hemos conversado con esos referentes, más precisamente hemos hablado con legisladores de todas las bancadas. En junio del año 2021, previendo que el doctor Díaz, el mayo del 2022, iba a terminar su mandato, fuimos a plantearle a los legisladores esto. En aquel momento nos decían incluso los legisladores que habían determinados, encargados de esas negociaciones que estaban procurando los nombres. Creo que en aquel momento estaba atado también a otros organismos y eso no fluyó. Entonces se postergó este interinato que en un momento le puede servir a alguien, en otro momento le puede servir a otra persona, pero al que no le sirve es a la institución y se da una especie de empate político, un juego de suma cero, donde yo no participo en la designación, como sector político, dice uno, no participo en la designación que propone el otro, ni el otro participa en la designación que propongo yo, pero esto afecta institucionalmente en algunos países, ha llegado a una especie de parálisis institucional, que no es lo que ocurre acá en nuestro país. Pero no estamos tan lejos. Pero puede derivarse en eso. Entonces no se puede proyectar un interinato de forma tan prolongada. Vos decías que ustedes esperan que sea un fiscal de carrera. No fue el último caso. Jorge Díaz en realidad era juez de crimen organizado cuando fue designado como fiscal de corte. No es lo que establece, de hecho, la ley. Puede ser un abogado con un mínimo de edad y determinados años de experiencia. O sea que también surge la duda de, bueno, ¿por qué el sistema político no logra entre todos los abogados del país encontrar un nombre de consenso que esté blindado de ciertas suspicacias políticas? Que uno entiende es lo que está trancando la decisión, ¿no? Creo que acá también, y nosotros pretendíamos que fuese un fiscal de carrera, por un lado por el conocimiento institucional que nosotros, a partir de la enorme cantidad de discordias y conflictos que hemos tenido con el antiguo fiscal de corte, con el doctor Díaz, desde la asociación de fiscales fundamentalmente, entendimos que ese partía también ahí de que no había un conocimiento institucional, que es alguien que viene de afuera. Ahora que la fiscalía tiene un métier, tiene una especialización, tiene un rol preponderante, hay gente que tiene determinada capacidad de liderazgo, de gestión y conocimiento técnico para dirigir esta institución. Y creemos que debe pasar por ahí el análisis de las capacidades. O sea, en esto importa el perfil y no lo que se ha llevado al terreno de una especie de partidización de quienes serían candidatos, ¿no? Inmediatamente que surge un nombre y dice, no, a este nombre no lo vamos a apoyar porque está asociado a tal partido. Estamos hablando de funcionarios de carrera que tienen 30, 20, 15 años dentro de una institución. Con eso estoy diciendo que no pudieron hacer ninguna actividad política durante ese periodo. Es mucho más difícil que se pueda partidizar la elección de un fiscal si se va a funcionarios de carrera que tuvieron una inhibición de participar de la actividad política por tanto tiempo, ¿no? 30 años, imagínese, sin poder realizar actividad política, ya es difícil, más allá de la emisión del voto, poder conectar a esos funcionarios con algún sector político. Hay una situación bastante singular y llamativa a mi entender y es que el sistema político, que es como decíamos recién, el encargado formal de elegir al nuevo fiscal de corte, es generalmente una de las voces más críticas con la fiscalía, los que cuestionan el accionar, planteando muchas veces ciertas suspicacias. Y mi pregunta es cómo se convive con esta contradicción de que quien plantea las suspicacias y pone en tela de juicio el accionar y reclama en cierta forma una fiscalía de calidad, es quien no da el puntapié también para que esa fiscalía de calidad exista. Es un juego que no favorece nuevamente a la institucionalidad, es un juego que sirve a la coyuntura de los políticos, atacar a la fiscalía, echar mano al Ministerio Público, como se conoce a nivel regional, esta actitud de decir, bueno, los números de la seguridad se dan así porque la justicia, la fiscalía actúa de forma benevolente, después eso es desmentido por los números, basta ver los números de prisionización, las causas que nosotros denunciamos a nuestros adversarios políticos no avanzan porque la fiscalía está permeada por diferentes lógicas o ideologías, etc. Todo eso sirve a la coyuntura política y a la justificación que los políticos del momento quieren dar. Esto ha pasado con la fiscalía desde el preciso instante en que arrancó el código, el 1 de noviembre del año 2017, conocemos el efecto noviembre al ex Ministro Bonomi diciendo estas cosas respecto de la fiscalía en cuanto a los números de seguridad. Todo este periplo que ha pasado con la fiscalía de acusaciones terribles que no tiene que ver con la crítica, criticar el funcionamiento de la fiscalía está bien. Esto otro es sembrar suspicacias que después no se toma la responsabilidad de pensar en el metier que tienen los legisladores, que es pensar los recursos, la infraestructura de la fiscalía, el diseño de la política criminal a través de la ley, un diseño bien pensado, y después proyectar la designación de un fiscal de corte. Y esto tiene un ítem que es terrible también. Nosotros hemos visto que han habido fiscales generales, subrogantes, que han ido prácticamente a rogar por la designación de veñas. O sea, han ido a rogar para que el Parlamento, la Cámara de Senadores, para que el Poder Ejecutivo, para que el Ministerio de Educación y Cultura agilice el trámite de la designación de fiscales que son necesarios en todo el país, fiscales que han dado concursos, que los han aprobado, que está todo pronto para su designación y falta un trámite burocrático que no se prioriza a la fiscalía ni siquiera en ese trámite burocrático para tener cubierto y decir, bueno, la fiscalía tiene los puestos vacantes cubiertos. Entonces ahí poder reclamar y decir, bueno, ¿por qué son estas demoras que existen en la fiscalía? Entonces es un juego en el que la fiscalía como institución siempre sale perdiendo. Ahora, si esto pasa en otros países, no solo acá, y pasa de la misma manera y más grave todavía, según lo que decía, ¿por qué creen que pasa? ¿Por qué se repite? Porque parecería haber un problema de diseño, entonces. No es una cuestión nuestra si pasa en todos lados. Bueno, es una cuestión de independencia o autonomía funcional que tiene la fiscalía. Entonces, una fiscalía más autónoma es una fiscalía que puede trabajar de forma independiente respecto de la inmensa variedad de delitos. La fiscalía va a trabajar autónomamente en delitos como rapiñas y hurto, eso comúnmente se va a seguir trabajando. Ahora, hay otros delitos que tienen graves afectaciones, como es el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción pública, que esos necesitan una fiscalía autónoma y fortalecida. Cuando se piensa echar mano al Ministerio Público, se piensa al Ministerio Público desde determinados centros de interés como un lugar en donde se puede de alguna forma direccionar en cuanto a este trabajo. Hay mucha gente interesada, hay muchos actores interesados en lo que es el Ministerio Público para tratar de que no vaya en contra de la corrupción, en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico a gran escala. Esto lo digo a nivel regional, vemos lo que pasa en Ecuador, los ataques que ha sufrido la Fiscalía General de Ecuador, los fiscales de Ecuador hace una semana asesinaron a un fiscal en Ecuador y van 7 fiscales asesinados, o sea que es un centro de interés para determinados grupos criminales y para determinados centros de poder que hay que cuidar en cuanto, yo lamento reiterarlo una y otra vez, en cuanto a la institucionalidad porque hace a la calidad del Estado de Derecho en el que estamos. Pero a propósito de la pregunta de Leo, ¿hay alguna forma de diseño que blinde de que estas cosas pasen? Digo, por ejemplo, en algunos países se vota el Procurador General, ¿no? Sí, yo leí un artículo ahora que hace poco en que el autor estaba de acuerdo con el que se vote el Fiscal General como una forma de democratización y a su vez de exigirle una rendición de cuentas mucho mayor por parte de la ciudadanía. Creo que nosotros tenemos para el país en el que estamos un sistema de designación y de contralor del trabajo de la Fiscalía que es sumamente adecuado porque está establecido en la Constitución. Lo que pasa es que si no hacemos funcionar algo que está establecido en la Constitución de la República, nada más y nada menos, después es difícil que un diseño legal pueda funcionar cuando un diseño constitucional... Pero no hay ninguna alternativa que frente a este dilatado prolongamiento pueda suponer agilizar el proceso. No hay nada... Aparte tenemos un diseño que no funciona, para que sea evidente. No, creo que lo que no funciona no es el diseño que no funciona. Lo que no funciona es que quienes tienen la responsabilidad de hacer... Si yo tengo una responsabilidad legal de hacer tal o cual cosa y no cumplo con esa responsabilidad como funcionario público, inmediatamente se me va a reclamar el Presidente de la República y el Senado. Pero vale que el razonamiento de día, yo no estuve en esa entrevista, si no se lo hubiera dicho, dice que el Presidente mande el nombre y después se verá, en otros países no se lo votan o no lo votan. Y manda otro, y manda otro hasta que uno se vota. Pero, o sea, si el Presidente sabe que no hay acuerdo político, porque como usted decía, claramente hay un diálogo permanente y sabe si el nombre va a ser votado o no, si sabe que no hay votos, en definitiva es inútil el gesto de mandarlo y termina solo en debilitar también la figura del Presidente que manda nombre que no son votados. Me parece que ese razonamiento de Díaz no cabe, digamos, en el sentido de que no soluciona nada y termina debilitando una figura más. Me parece que no hay un debilitamiento en cuanto cada uno de los organismos hace lo que tiene que hacer. Muchas veces el Parlamento aprueba leyes y el Presidente las vetan. El año pasado hubo un veto triple, en una norma hubo tres vetos de parte del Presidente de la República y el Parlamento no salió debilitado a partir de ese veto y muchas leyes que se envían desde el Ejecutivo no prosperan en el Parlamento a pesar de que podrían estar las mayorías o las leyes, sobre todo la ley de rendición de cuentas, la ley de urgente consideración. Cómo fue enviada del Ejecutivo no salió del Parlamento e incluso en el Parlamento se agregan muchas modificaciones que hay desacuerdo en el Ejecutivo porque ha pasado con cuestiones que tienen que ver con la Fiscalía y no hay un debilitamiento. Creo que priorizando lo institucional sobre lo político deben hacerse las cosas que deben hacerse, sobre todo para encaminar un proceso que está... Lo debilite o no, el sistema actual exige un acuerdo político. Si no hay acuerdo político, mande o no mande, no va a haber. Es un ejercicio que se propone que no tiene un final concreto y positivo en tanto no haya un acuerdo político. Y otras alternativas requieren una modificación constitucional. Habría que recorrer ese camino porque ahora estamos en un limbo y no sabemos hasta cuándo va a durar. Yo simplemente como fiscal y como presidente de una asociación de fiscales lo que exijo es que se cumpla la normativa que ya está establecida. Después si alguien piensa una modificación o le ve un diseño institucional que parece mejor, será la ciudadanía que debe resolver eso y ahí nos acogeremos a reclamar que se cumpla ese nuevo diseño. Mientras tanto que se cumpla este. Corregime, ahí hay una diferencia por ejemplo con cómo funcionan las designaciones en la Suprema Corte de Justicia, que es verdad que están integradas por cinco miembros. Hay mayorías especiales también, que si no me equivoco son las mismas, pero cuando no hay acuerdo, como sí tienen que estar definidos los cinco nombres, ahí si en ese momento no hay acuerdo entra el más antiguo, que es una diferencia con este caso donde en realidad si no hay acuerdo no es que entre el más antiguo y el subrogante se convierta en titular, sino que queda vacante. Es subrogante, es interino, es interino. Ese cambio de diseño no parece tan radical para la cultura uruguaya y podría evitar esta situación de que el sistema político quede omiso porque sabe que ahí tiene un deadline y si no resuelve queda el más antiguo. Claro, lo que pasa es que la designación del fiscal de corte está establecida en la Constitución y ese es el mecanismo. O sea, el fiscal de corte debería contar, para ser fiscal de corte o la fiscal de corte, debería contar con una venia de tres quintos del Senado y eso es ineludible en el diseño actual. Creo que es fácil de hacer si se prioriza la fortaleza institucional de un organismo tan importante como la fiscalía a esto de los intereses políticos consultuales. Lo cual pasa que parece que si no lo lograron hacer en estos primeros cuatro años de gobierno, menos se va a hacer en el año electoral. No entiendo lo que ustedes dicen, pero nosotros lo tenemos que seguir reclamando porque la fiscalía no puede suceder así. ¿Es responsable seguir esperando o sería más responsable o prudente por lo pronto activar algún recurso que permita acelerar esto, que dé un resultado distinto? Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer ninguna... Proponer un nombre tampoco. Claro, campaña política o algo. Y también proponer nombres. Entendemos que la selección, lo que se podría hacer es fijar un perfil. Creo que en eso podrían coincidir todos. Este es el perfil de fiscal general que queremos para nuestro país. Y a partir de ese perfil, ver qué persona es la que cumple con ese perfil. Los organismos internacionales hablan hoy día de perfiles de fiscales generales porque en este nuevo diseño institucional de las fiscalías actuando en el proceso acusatorio, no es ya ese fiscal general técnico que era asesor de organismos como la Suprema Corte de Justicia, sino es un jerarca institucional que tiene que tener una capacidad de gestión, que no siempre el mejor fiscal o el que es mejor en su metier, en la persecución penal, en la litigación, puede ser el mejor gestor de una fiscalía. Entonces ahí es donde aparece lo del perfil para ver cómo cubrir ese cargo. Entiendo que seguramente no es posible, pero vos planteás, el Presidente está omiso, el Parlamento está omiso, ¿no hay nada que se pueda hacer contra eso por parte de algún organismo, ustedes, en fin, no pasa nada, no se puede hacer nada? ¿Pasa allá de plantear un cambio constitucional? Y esto nosotros vamos a hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU, ante los organismos, respecto de los estándares que están establecidos para el trabajo de los fiscales, cuál es el cumplimiento que se está dando por parte de nuestro Estado cuando autoridades permanentemente están atacando de esta forma a la fiscalía y por otro lado, cuando vienen las instancias presupuestales, no existen las asignaciones y por otro lado, no existe la designación de un fiscal general. Todos estos ítems son parte de una especie de hostigamiento hacia la fiscalía o de una mirada hacia la fiscalía que no es la correspondiente en cuanto a la autonomía funcional que debe tener un organismo como este. Es en ese sentido, este ítem de la designación del fiscal general también va a ser parte de nuestra presentación. Las situaciones de fiscales que dejan sus cargos y pasan a la política que ha habido en no todos los partidos, pero sí los tres principales, porque hay casos en el Frente Amplio, hay casos en el Partido Nacional y hay casos en el Partido Colorado, no contribuyen en este contexto o es indiferente. Y es difícil que se le puedan decir a un colega, después de que abandona la fiscalía, qué es lo que va a hacer con su vida. Lo importante es que mientras esté en la fiscalía, no tenga ninguna deriva respecto de lo político partidario. Después ya es. Y las opiniones, yo también soy muy cauto en opinar respecto de cosas que la gente sabe cómo interpretarlas. No necesita que yo venga acá a sentarme a interpretar cuestiones que son claras para la gente. De cambio de tema, estamos en una discusión sobre la seguridad en la cual las cifras han entrado a discutirse. Ahí uno de los elementos que se ha puesto arriba de la mesa es el aumento que se ha dado de las muertes dudosas. Y el otro día conversábamos con el fiscal de homicidios, Carlos Negro, preguntándole sobre este tema. Dice, bueno, nosotros como fiscales de homicidios entramos a jugar en lo que pudo haber sido una muerte dudosa cuando hay un fiscal de flagrancia que es el que determina si esa muerte dudosa debe ser investigada o no como un homicidio. Vos sos fiscal de flagrancia, o sea que sos parte de ese proceso en relación a cómo se terminan tomando las muertes dudosas. ¿Nos podés explicar un poco bien cómo es el procedimiento? Y los fiscales no suelen actuar en terreno, entonces la información que llega es la información que nos da la policía y la información después o los dictámenes que se logran desde el Instituto Técnico Forense respecto de cuál es la consideración médico-legal de cómo ha ocurrido esa muerte, si ha sido una muerte violenta o no ha sido una muerte violenta y esa determinación va hacia, si no es una muerte violenta, puede ser un suicidio y eso lo trabaja la fiscalía de flagrancia, lo trabaja en el sentido de observar allí qué cuestiones hay, los suicidios son casos que habitualmente van hacia el archivo o si se trata de un homicidio culposo, lo que sea, que también lo trabaja. ¿Pero toda muerte dudosa pasa por la fiscalía de flagrancia? En principio lo que sucede es que se suele llamar, cuando no es claramente un homicidio, se suele llamar a un fiscal de flagrancia, entonces a partir de ahí el fiscal da determinadas órdenes que lo valora un médico forense y a partir de la valoración del médico forense quien hace la derivación de qué fiscalía debe intervenir en definitiva es el Departamento de Priorización y Asignación, la DPA. Ahora bien, hay una cuestión acá que para la fiscalía no es tan importante, es respecto de cuál es la tipificación de los casos en el sistema de seguridad pública, lo que pasa es que eso después tiene interés en el debate público porque es a partir de ahí en que se hacen las estadísticas, pero para la fiscalía eso no tiene importancia. Si el título de un parte policial dice lesiones graves, muerte dudosa o homicidio, eso no importa porque el fiscal en base a las evidencias al final de un camino o a la mitad de un camino para ver una imputación va a decir si eso es algo que tenga relevancia para investigarse como tal o cual delito. Entiendo lo que decís, mi pregunta viene sobre lo siguiente, si todas las muertes dudosas que pasan por una fiscalía de flagrancia o no, porque la suspicacia que está en la discusión es bueno, acá hay algunas muertes que son dudosas que solo la policía participa de esa determinación de muerte dudosa y nadie más lo ve, o si no, todas las muertes dudosas tienen una primera intervención de la policía pero también luego de un fiscal de flagrancia que dimirá si es una muerte natural, si es un homicidio o si no se puede aclarar nunca, pero ya estamos hablando de dos intervenciones de instituciones diferentes. Lo que pasa es que son cuestiones absolutamente diferentes cómo se titula un caso en el parte policial a cómo se trabaja un caso, eso es lo que quiero dejarlo claro. ¿Por qué a nosotros no nos interesa en absoluto entrar en esta polémica? Porque es una polémica claramente política y que a nosotros no nos abona en nada esto de la suspicacia respecto de la cifra y tiene que ver con algo que se obtiene del sistema del Ministerio del Interior, que es cómo está tipificado en el sistema y para tipificar en el sistema puede pasar que el funcionario le ponga un título en base a la información que surge en un primer momento. No, pero yo entiendo que se cambia, que si hay un fiscal que dice no, se pide el informe al forense, dice no, tiene tres balas huesas en la cabeza, lo mataron, se cambia. No necesariamente, no suele ocurrir que le cambiemos la tipificación del sistema de gestión de seguridad pública, lo que cambia es el departamento de priorización y designación, que le dice al fiscal de homicidios, yo le cambié la fiscalía que estaba interviniendo, ahora va a ser la fiscalía de homicidios. Quiero que entiendan que son dos sistemas diferentes, el de la policía y el de la fiscalía, en donde se registra información, lo que pasa es que las estadísticas se toman de la información que está en el Ministerio del Interior. ¿Quién puede explicar eso? ¿Cómo se llega a ese título del cual se...? Es el observatorio. Es el observatorio. Para la fiscalía, eso no tiene ningún interés en el sentido de esta polémica, porque en realidad, tenga el título que tenga, la fiscalía va a llegar a la conclusión que llegue en base a las evidencias y no a lo que dice en ese título. Bueno, es decir, el trabajo de la fiscalía no es actualizar... No, no, en absoluto. Pero ¿no sería una cuestión de orden? Cambio la pregunta. ¿No sería una cuestión de orden también actualizar la carátula? Bueno, no en el laborágine de trabajo... No entiendo que va a implicar, involucra a otros sectores. En el laborágine de trabajo de la fiscalía y lo que se nos exige es otra cosa. Se nos exige actuar respecto de los casos y llegar a una resolución, no ver si hay que actualizar... No lo veo algo que implique tanto sacrificio. Pongamos... Cambiamos de categoría, le cambiamos... Pongamos, póngale que todas las 25.000 denuncias mensuales que llegan a la fiscalía tienen una tipificación o un título que fue puesto por el sistema del Ministerio del Interior. Eso pasa con las rapiñas. Una rapiña está titulada como rapiña, después termina en hurto. O un hurto que está tipificado como en hurto y me ha pasado, después puede terminar una rapiña. Yo no llamo al Ministerio del Interior para decirle, mire que al final esta persona fue condenada por rapiña y no por hurto como está tipificado. Porque en realidad, para la fiscalía, eso no reviste interés. Y sería sumar una actividad más a un fiscal, andar controlando si la imputación final coincide con el título que tenía en el sistema. Pero cuando termina... Perdón, para que quede claro, porque es un tema que me parece que tiene sus delicadezas. Cuando termina la investigación, si un hurto pasó a ser rapiña, ¿quien lleva la estadística se entera? Bueno, se le da la notificación al Ministerio del Interior en base a que hay una condena. Pero después no necesariamente tiene por qué cambiarlo. Lo que pasa es que hacia los números, después como se leen las cifras, es importante. No es esa, no es un tema que le ataña a la fiscalía, entonces no es una preocupación. Ya tenemos muchísimos problemas de qué preocuparnos, como para preocuparnos si los datos de donde se relevan las estadísticas tienen fidelidad o no. No tengo ni idea si eso ocurre o no. Simplemente lo que digo es cómo es el trasiego de trabajo a nivel de fiscalía. Le cambio la pregunta, ¿le pasa con frecuencia que casos que vengan rotulados como muertes dudosas luego sean homicidios? No, no, no. Absolutamente. Muy bien. William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahora cuando...